Buen día, jóvenes. Continuando con nuestras clases, vamos a revisar y a trabajar el día de hoy un tiempo gramatical más en cuanto a lo que hemos estado trabajando. Ustedes recordarán que en la clase anterior hemos visto y hemos hablado del presente simple. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar el presente continuo. Y al mismo tiempo, esta clase me sirve para confrontar estos dos tiempos gramaticales, compararlos, para evitar algún tipo de confusión o algún mal uso de las mismas. Muy bien, entonces vamos a empezar con el present continuous o present progressive, continuo o progresivo. Esos son los nombres, es lo mismo. ¿Ok? Gramaticalmente, presente continuo o presente progresivo. ¿Ok? So, present progressive, continue, ¿no? Como ya lo dije. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Primero vamos a revisar la estructuración gramatical. ¿Ya? ¿Cómo se estructura? ¿Ok? Affirmative statements, las oraciones afirmativas. ¿Ok? Bien, como bien saben ustedes, toda oración en inglés necesita un sujeto. ¿Ok? Gran parte de las oraciones en inglés, salvo alguna excepción por ahí que existen, es prescindible utilizar un sujeto. Toda oración necesita un sujeto. ¿Ok? Eso no se olvide. Es muy importante, sobre todo para la conjugación del verbo y el uso correcto de los verbos auxiliares, como ya los conocemos. ¿Ok? El sujeto, entonces. ¿Ya? Seguido de el verbo be. Justamente por eso es importante el sujeto. Porque ustedes bien saben que el sujeto are, you, we, and they, no he, she, etc. ¿Ok? Los que ya conocemos. Conjuan al verbo be. El verbo be tiene que estar conjugado, obviamente, en el presente, porque el presente continuo. De la manera correcta, ¿no? Am, I am, ¿no? He, she, it, is, no? We, you, and they are. ¿Ok? ¿Cómo conjugamos al verbo be? Pues muy importante, ¿eh? Seguido de el gerundio. El gerundio es otra cosa más que el verbo en su forma ing, o sea, agregarle ing al verbo, gerund. ¿Ok? De esta forma ing del verbo tiene una estructuración gramatical también bastante específica que hay que reconocer. ¿Ok? Bueno, los sujetos ya los conocemos, ¿no? Are, you, we, they, he, or she, ¿no? It. ¿De acuerdo? ¿No? Bien. ¿Por qué están en tres grupos? I, en un color, ¿no? You, we, and they, otro. Y he, she, it. ¿Ok? Seguido de, bueno, aquí en el caso es el complemento, ¿no? Complemento, complemento predicado. ¿Ok? ¿Por qué? Por el verbo, por la conjugación del verbo be. ¿Ok? El verbo be tiene que estar conjugado de tres formas. ¿Cuáles son? Am, are, is. ¿Ok? Muy importante, ¿eh? Sujeto, verbo be, conjugado correctamente en el presente. Porque es el presente continuo. ¿Ok? Y el verbo principal en su forma ing, ¿no? I-N-G, form of the verb. El verbo es study, studying. Le agrego ing. Ahora, esto de agregar ing también tiene algo de gramática. Que lo vamos a revisar ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le agregamos ing a los verbos? ¿No? Hay que hacer ciertas reglas gramaticales. ¿De acuerdo? ¿No? Y el complemento predicado. Now, ¿no? I am studying now. Yo estoy estudiando ahora. You are studying now. Tú estás estudiando ahora. O ustedes están estudiando ahora. She's studying now. Ella está estudiando ahora. Por ejemplo. ¿No? Entonces, esta es la estructura gramatical. Jóvenes, esto no puede cambiar. Esto es el orden. ¿Ok? Vamos a ver cómo se estructuran ahora en cuanto a la gramática. Esto de forma afirmativa. Ahora, ¿ok? Muy bien. Entonces, está claro. Esto hay que aprender. Esto no es variante. No es cambiante. No hay otra opción, por decir de una manera. Dígame inglés. Es un idioma muy específico. Muy cuadriculado. Muy exacto. Por decir de una manera. ¿Ok? De forma afirmativa. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la forma. Bueno. La forma larga del verbo ya sabemos, ¿no? I am, you are, we are, they are, he is o she is, it is. ¿No? Eso tiene una forma corta. ¿Ok? Como ya sabemos. Justamente la conjugación del verbo be, ¿no? ¿Ok? I am, am, you are, you are, we are, they are, they are, he is, he is, she is, she is, it is, it's. ¿Ok? ¿Cuál de las dos? Cualquiera. No hay ningún problema. ¿Ok? Te va a entender perfectamente. ¿Ok? La oración negativa. La oración negativa. ¿Cómo estructuramos la oración negativa del presente continuo o presente progresivo? Sujeto, ya saben. ¿Ok? Seguido de el verbo be conjugado, como ya lo hemos visto. Seguidamente el not, la negación. ¿Ok? Otra vez el gerundio, el verbo en su forma ing. ¿Ok? Ya conocemos a los sujetos, I, you, I, you, we, they, he, she, it, ¿no? Están separados en esos colores, ¿no? Por la conjugación del verbo be. ¿Ok? I am not. ¿Ok? I am not. I am not. ¿No? You are not. ¿Ok? We are not. They are not. He is not. She is not. It is not. ¿Ok? Y el gerundio, ¿no? Driving. Lo que es drive, ¿no? Complemento predicado. ¿Ok? Driving a car. ¿No? Driving. El verbo es drive, manejar, driving. ¿Ok? Le agrego ing. Vamos a ver cómo le llamamos ing a los verbos ahora, ¿ya? A car. Un car. I am not driving a car. No estoy manejando un carro. Obviamente. You are not driving a car. Tú no estás manejando un carro. He is not driving a car. Él no está manejando un carro. ¿Ok? Esa es la estructura. Sujeto. Verbo be conjugado correctamente. Viene el sujeto. Not. La negación. Y el gerundio en su forma ing. El verbo en su forma ing. I and you form of the verb. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de igual manera, hay una forma larga. I am not. You are not. We are not. They are not. He is not. She is not. It is not. ¿Cuál sería la forma corta? Short form. I'm not. Es la única. I'm not. ¿Ya? No hay otra. Aquí es you aren't. Es posible. You are not también. ¿Ok? We aren't. We are not. They aren't. They are not. ¿No? He isn't. She isn't. Or she's not. Or he's not. It isn't. Or it's not. ¿Ok? De esa forma, entonces, ¿cuál de las dos? Cualquiera. No hay ningún problema. ¿Ok? No hay un problema de esa manera. Los yes no question. ¿Ok? ¿Cómo estructuramos? Colocas al... Se llama yes no question, ¿saben? Porque la respuesta va a ser un sí o un no. Así de sencillo. Aquí cambias posiciones con el verbo vi con respecto al sujeto. El verbo vi por delante, conjugado correctamente, seguido del sujeto, ¿no? Y la conclusión del verbo vi va a depender del sujeto. ¿Ok? Seguido de el gerundio. ¿Ok? El gerundio, el verbo de su forma y en eje. Y si hay un complemento, se hará el complemento. ¿Ok? Pero básicamente por aquí va la estructuración. Ya sabemos, ¿no? El verbo vi am, are, is, las tres confusiones del verbo vi, seguido de los sujetos que le corresponden. ¿Ok? Am I, are you, are we, are they, is she, is he, is it. ¿Ok? Seguido de un gerundio. Surfing, ¿no? Cuando zarfear, ¿no? ¿Ok? Pregunto, ¿no? Am I surfing? Estoy yo zarfeando. Are you surfing? Estás tú zarfeando. Y si surfing, está ella zarfeando. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, es de deporte, ¿no? Ya conoce. El verbo surf, zarfear, surfing, ¿no? Y-n-g. ¿Ok? Entonces, esta es la estructuración gramatical. Se llama yes, no, cuestion por la respuesta de ser un sí o uno, ¿no? Are you surfing? Yes, I am. Or no, I am not. Así de sencillo. ¿Ok? Se apuesta el nombre, ¿no? Bueno, la forma afirmativa, ya saben, ¿no? La respuesta afirmativa, yes, I am, yes, we are, yes, they are, yes, you are, yes, she is, yes, he is, yes, it is. La coma, ¿no? Y un puntito, es importante, ¿ya? Cuando tú respondas de forma afirmativa a esos yes, no, cuestion, nunca uses contracciones. Es importante. Por la entonación al momento de hablar. Si yo hago la contracción, dejo la oración como inconclusa, incompleta. Es muy importante tener presente eso, ¿ya? Y de forma negativa, no, I'm not, no, we aren't, no, they are not, no, you aren't, no, he is not, no, she isn't, no, it isn't. ¿Ok? Aquí si usa la contracción y problema, pues son más largas, o sea, la coma es importante, ¿ok? Entonces, esta es la respuesta ante el post, una posible respuesta ante las preguntas yes, no, o los yes, no, cuestion, ¿ok? Fíjense que empiezas con el verbo vi, ¿no? Y el verbo vi se refleja en la respuesta. Sea esta afirmativa o sea negativa, ¿ok? Recuerda, no uses contracciones en las respuestas afirmativas. En las negaciones no hay problema, ¿ok? Se puede usar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo le agregamos ahora ING a los verbos? ¿Ok? ¿Cómo le agregamos ING a los verbos? En principio, most verbs just take ING with no changes in spelling, ¿no? La mayoría de los verbos se les agrega ING sin ningún cambio en la escritura, ¿no? En cómo se pronuncia. Por ejemplo, watch, ver, mirar, watching. Clean, limpiar, cleaning. Listen, escuchar, listening. No, mayor cambio, ¿ok? Pero, birds ending in E, drop it before ING, ¿ok? Veros que terminan en la vocal E, ¿no? La vocal E hay que sacarlo, ¿no? Sacarlo de ahí y recién agregar ING, ¿no? Como live, vivir, living, ¿ves? Termina en E, retiro la E y agrego ING. ¿Por qué? Porque la E al final en inglés no tiene ningún sonido. Esa es la razón. Si yo dejo la E allí y agrego ING, la E ya no quedaría al final, quedaría atrapada en el medio de la palabra. Por lo tanto, tendría que tener sonido. Y cambiaría completamente el sonido del, en este caso, el verb. ¿Ok? Write, escribir, writing. Lo que terminan en E, quita la E y agregas ING. Verb with short vowels and one consonant double the consonant, ¿no? Verbos con consonantes cortes. Es decir, de una sola consonante. Un solo, una sola sílaba, perdón. Una sola sílaba, ¿ok? Es un solo sonido, ¿ya? Que termina en consonante, vocal, consonante. Duplica la última consonante y agregas ING. Por ejemplo, el verbo run, correr. Run, una sola sílaba, un solo sonido. Termina en consonante, vocal, consonante. Duplica la última consonante y agregas ING. Running. Swim. ¿Ok? Swim. Una sola sílaba, un solo sonido. ¿Ok? Consonante, vocal, consonante. Swimming. Duplica la última consonante y agregas ING. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, son reglas muy sencillas que hay que tener presente. ¿Ok? Algunos verbos que terminan en L, que son pocos. ¿Ok? O por ejemplo, travel, cancel. ¿No? Travel, viajar, cancel, cancelar. Duplicas la L y agregas ING. Esto normalmente es el inglés británico, porque el americano no lo hace. ¿Ok? Una pequeña diferencia. La pronunciación es la misma. ¿Ok? Travel, traveling. Cancel, canceling. ¿Está claro? ¿Ok? Es decir, traveling o canceling, en este caso, con una L o dos L, son correctos. Te van a entender, no hay ningún problema. Repito, el británico duplica la L, el americano no lo hace. ¿Ok? Pequeñas diferencias gramaticales que hay que considerar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la pequeña diferencia. ¿Ya? Pero es lo mismo. No hay ningún problema. Y por último, verbs ending in IE. Pero que terminan en las vocales IE. Changes to Y. Hay que cambiarlo por la Y y recién agregamos ING. Como LIE, mentira. ¿No? IE, mire. Esta ahí la cambia por una Y oye y agrega ING. Lying, ¿no? Die, morir. ¿No? IE, dying. ¿No? ¿Ok? Entonces, esta IE cambia por Y oye y agrega ING. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas. Hay que aplicar esos verbos, ¿ya? No es tan complicado. No son muchos los verbos tampoco que tienen estas terminaciones. Son casos muy particulares, pero que hay que considerar y tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para poder utilizarlos y entenderlos correctamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta es la parte. Acá vamos a ver la parte gramatical. Afirmación, negaciones, preguntas, estructuración gramatical. Como le llamamos ING a los verbos. Present continuous tense. El tiempo es de continuo. Use and for. Acá vamos a ver la forma. El uso ahora. ¿Para qué sirve? ¿Cómo usamos y cómo entendemos a este presente continuo? ¿Ok? Por ejemplo, what is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Hey, what is she doing? Ok. She's reading a book. Ella está leyendo un libro. Fíjate en el gráfico. ¿Ok? Fíjense en los ejemplos, ¿ya? Vamos a ver ahora. Vamos a interpretar esto, ¿ya? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Fíjense. ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Ok. Obviously, she's crying. Ella está llorando. She's crying. Ella está llorando. Ok. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? What is he doing? ¿Qué está haciendo él? So, he is watching TV. ¿No? Bueno, imagina el utilizador estar por aquí, ¿no? Ok. He's watching TV. Él está mirando la televisión. Ok. Where is he going? Where is he going? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo él? Ok. Where is he going? He's going to school. Él está yendo al colegio, ¿no? Fíjense cuando entusiasmo. Ok. He's going to school. Ok. Bueno, ¿cómo interpretamos? And what are you doing right now? ¿Y qué estás haciendo tú ahora? Ok. Ahora, ¿qué estás haciendo? Ok. So, we are studying English grammar. Nosotros estamos estudiando la gramática del inglés. Ok. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Right now. Now. Ahora. Ok. Bien. ¿Qué significa todo esto? Primer uso. The previous examples show that we use these things to denote an action happening at the time of speaking. Los ejemplos previos, los que acabamos de ver, muestran que usamos este tiempo, el presente continuo, para denotar una acción que está sucediendo al momento en el que se está hablando. Mientras yo estoy hablando, esto está sucediendo. Esto está pasando. Ok. Es decir, eso es el presente continuo en su primer uso. Y usa los adverbios now, ahora, right now, ahora, sinónimo, at the moment, en este momento, en este instante. Ok. Ahora. Todos son sinónimos, ¿ya? Y bueno, como decimos otros peruanos, ahorita, ¿no? Ok. Son los adverbios. Entonces, vamos a ayudar a identificar también. Y muchas veces hay que utilizarlos. Ok. Es bueno. Ok. Sigamos. What are they wearing today? Que están usando ellas hoy. Ok. El día de hoy, ¿ya? They are wearing t-shirts and mini skirts today. Ellas están usando polos, polos simples, ¿no? Y minifaldas, hoy, el día de hoy. Ok. Fíjense en el gráfico, ¿no? Ok. Ahora, fíjense los ejemplos, ¿ah? I'd love to see you. Are you busy? Me encantaría verte. Me encantaría visitarte. ¿Estás ocupado? Unfortunately, I'm rather busy. Desafortunadamente, estoy un poco ocupado. Se preocupa. I'm painting my flat this week, ¿no? Estoy pintando mi departamento, ¿no? Esta semana. Ok. Esta semana. Hoy. Esta semana. Fíjense, ¿no? Estoy pintando mi departamento. Ok. Seguimos. Are you having fun this summer? ¿Te estás divirtiendo este verano? ¿No? ¿Estás haciendo diversión? ¿Te estás divirtiendo este verano? Ok. Are you having fun? ¿No? Creo que sería have fun, ¿no? Divertirse. Having fun. ¿Te estás divirtiendo? Ok. Not really. No realmente. I'm working as a waiter. Estoy trabajando como mozo, como mesero. Ok. I need some money for college. ¿No? Necesito algo de plata para la universidad. College, la universidad. Ok. Lo estoy trabajando. Ok. Entonces, this summer, este verano, fíjate. Segundo uso. These examples show that the present continuous tense is also used to denote a temporary action happening today or these days. Estos ejemplos muestran que el presente continuo, el tiempo presente continuo, también es usado para denotar una acción temporal que está sucediendo hoy o en estos días. ¿Se acuerdan? Hoy, este verano, esta semana. Ok. No necesariamente en el momento en el momento en el que estoy hablando, sino alrededor del presente, dentro del espacio del tiempo presente. Ok. Y es una acción temporal. Ojo, temporal. Empieza y termina. Luego va a terminar. Ok. No es permanente. Ya. Vamos a ver la diferencia con el presente simple. Entonces, segundo uso. Ya. Ok. Acciones temporales que están sucediendo alrededor del tiempo presente en que se está hablando. Ok. Más ejemplos. What's wrong with our planet? ¿Qué está sucediendo o qué está pasando? ¿Qué pasa con nuestro planeta? ¿Qué pasa con nuestro planeta? It's getting warmer. Se está calentando. Ok. El entorno global nos está calentando. Ok. Fíjense. What's wrong with the air we breathe? Ok. ¿Qué pasa o qué está mal con el aire que respiramos? Ok. It's becoming more and more pure. ¿No? Está convirtiéndose en más y más contaminado. Se está contaminando más y más. Ok. It's becoming. Ok. Uso tres. It is also used to express the ongoing changes, especially with birds such as become, get, grow, change, and with expressions like more and more. ¿No? También es usado para expresar cambios continuos. Ok. Ongoing changes. Cambios continuos. Especialmente con verbos como become, llegar a ser o convertirse, get, no tener, obtener. Ok. Grow, crecer y obviamente change, ¿no? Cambiar. Ok. Y con expresiones como more and more, ¿no? Expresiones como más y más. Ok. Ok. Cuando queremos hablar de expresiones que son cambios continuos. Ok. Ahí vamos a usar el presente continuo, obviamente, ¿no? Progresivo. Ok. Con verbos become, get, grow, change. Nuestros otros también ayudan a utilizar de manera correcta o apropiada. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es el uso tres. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, acabamos de ver el presente continuo, la estructuración gramatical y el uso que le damos, como lo entendemos dentro de un contexto, dentro de una oración. Ok. Ahora, present simple versus present continuous. El presente simple versus el presente continuo. ¿Cómo lo diferenciamos? El idioma inglés tiende a confrontar a sus tiempos gramaticales por la simple y sencilla razón que tiene muy pocos tiempos gramaticales. Ellos mismos, miren, los mismos nativos del idioma inglés tienden a confundir tus tiempos y a utilizarlos muchas veces de manera incorrecta. Ok. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Identificalos tanto en la gramática como en el uso, que es lo que se quiere decir. ¿Ya? Aquí tenemos, en esta columna, el presente simple y aquí el presente continuo. Ok. En los tiempos, ¿no? Bien. Primero, present continuous, o present simple, perdón, present simple tense, el tiempo es de simple. Primer uso, ¿para qué sirve? For facts or things that are always true or generally true. Para cosas o hechos que son siempre verdad o verdades genéricas o generalmente verdades. Ok. Ahí usamos el presente simple. Por ejemplo, whales live in the ocean. Las ballenas viven en el océano. Esa es una generalidad, es una verdad, ¿no? A dog has four legs. Un perro tiene cuatro patas. Es una verdad, es una generalidad. It rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno. Seguramente que en muchas ciudades del mundo en invierno llueve bastante. Water boils at 100 degrees Celsius, ¿no? El agua hierve a 100 grados Celsius. Eso es el presente simple. En cambio, el presente continuo, for an action happening right now at the moment of speaking. Para las acciones que están sucediendo ahora, en este momento en que se está hablando. ¿Ok? O sea, no son ideas genéricas, no es la verdad. Por ejemplo, I am teaching an English lesson. An English lesson. Yo estoy enseñando una lección, una clase de inglés ahora, en este momento. ¿Ok? Ahora estoy enseñando a ustedes, ¿no? You are watching the video. Ustedes están mirando un video. De hecho, están mirando el video que yo le estoy transmitiendo. You are watching the video. Ahora, en este momento. Steve is watching his hair. Steve está lavando su cabello. Está lavando su cabello. She is taking her dog for a walk. Ella está llevando a su perro a pasear, para un paseo, a caminar. ¿Ok? Eso es el presente continuo. ¿Ok? Las acciones que están sucediendo ahora, en este momento. ¿De acuerdo? Fíjense la diferencia. Y fíjense la gramática. Muy importante. Volvemos al presente simple. Segundo uso. For regular habits or repeated actions. El presente simple, ¿no? Lo usamos para hablar de hábitos regulares o acciones repetidas. Hábitos, costumbres, la rutina. O todo lo que se repite constantemente dentro de nuestro presente. Eso es el presente simple. ¿Ok? Por ejemplo. I brush my teeth three times a day. Yo cepillo mis dientes tres veces al día. ¿Ok? Hábito. Un muy buen hábito, por cierto. Hay una rutina. I read in bed every night. Yo leo en mi cama todas las noches. Cada noche. Un buen hábito también, creo, ¿no? She goes to the gym after work. Ella va al gimnasio después del trabajo. Lo hace como rutina todos los días, ¿no? Como una acción repetida. Un buen hábito también. Hacer ejercicios. He walks to school every day. El camino al colegio todos los días, cada día. Acciones que se repiten constantemente dentro de nuestro presente. Hábitos, costumbres y rutina. Eso es el presente simple. En cambio, el presente continuo. Para hablar acerca de algo que está sucediendo alrededor del tiempo que se está hablando, pero no necesariamente en este momento exacto. Exacto, ¿ok? ¿No? Por eso tenemos las expresiones como this week, today, ¿no? This year, this month, ¿no? I am reading a great book. Yo estoy leyendo un libro. Genial, un libro buenísimo. Yo estoy leyendo. Ahora, no necesariamente. It doesn't necessarily mean that I am reading a book right at this moment. ¿Ok? Se refiere a este momento en mi vida, durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el documento. Tome leer un libro. ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia, ¿ya? Lo que estamos expresando. ¿Ok? Wow. Common time expressions used with the present simple tense are. Las expresiones de tiempo más comunes usadas con el tiempo presente simple son. Las expresiones de tiempo, acuérdense, ¿ah? Los sabores de frecuencia. Always, siempre, often, a menudo, generally, generalmente, sometimes, a veces, never, nunca, y otros más que ya hemos visto. Se va a identificar ese tiempo gramatical. Every day, todos los días, cada día. Every week, todas las semanas, cada semana. Every year, cada año, todos los años. Once a day, una vez al día. Twice a week, dos veces a la semana. Three times a month. Tres veces al mes, ¿no? Once, una vez. Twice, dos veces. Three times, tres veces. Cuatro veces, four times, five times, y así. ¿Ok? In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. At night. Fíjense los momentos del día. ¿Ok? In the morning, en la mañana o por la mañana. In the afternoon, en la tarde o por la tarde. At night, en la noche o por la noche. No digas in the night, porque no se puede. Se dice at night, ¿ok? Cada momento del día tiene su preposición. Está claro. ¿Ok? Muy bien. Hay que aprenderlo nada más. En cambio, el presente continuo. El presente continuo. Common time expressions used with the present continuous things. ¿No? Las expresiones de tiempo comúnmente usadas con el tiempo presente continuo son. Now, right now, at the moment, ahora, en este momento, en este instante, ¿no? ¿Ok? Todo sino, still, todavía, aún. ¿Ok? Todavía aún está pasando. ¿Ok? Entonces, de esta manera, vamos a utilizar a estos tiempos gramaticales. ¿Ok? I live in England, por ejemplo. Yo vivo en Inglaterra. Present simple tense. I plan to live in England for a long time and I don't plan to change soon. It is more or less permanent. ¿Ok? Esto quiere decir que yo planeo vivir en Inglaterra por mucho tiempo, ¿no? Y no planeo cambiarlo pronto, ¿no? Es más o menos permanente. ¿Ok? Porque el tiempo presente simple es una situación permanente. ¿Ok? Permanente. ¿Ya? ¿Cuerda? Otro ejemplo. Bueno, si lo confrontas. Si yo digo, I am living in London at the moment. Yo estoy viviendo en Londres en este momento. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Entonces, de continuo, fíjate. The situation is temporary. La situación es temporal. Next month, I plan to live in a different city. El próximo mes estoy planeando vivir o planeo vivir en una ciudad diferente. Generalmente, el presente simple te da las situaciones permanentes o más o menos permanentes, ¿no? En general, el presente continuo te da las situaciones temporales, acciones temporales. ¿Ok? Otra diferencia. It rains a lot in winter. Lleve mucho en invierno. Como les decía, seguramente en algunas ciudades llueve mucho en invierno. This is a fact. It is a generally true. Este es un hecho. Es real. Es concreto. Es una verdad genérica. ¿Ok? Este es el presente simple. En cambio, si yo digo, it is raining right now. Está lloviendo ahora. El presente continuo. El presente continuo. This is an action happening now. Es una acción que está sucediendo ahora. ¿Ok? Tomorrow it might be sunny. Mañana podría estar soleado. ¿Ok? El clima, de hecho, va a cambiar. ¿Ok? Esas son las diferencias, entonces, jóvenes, entre estos dos tiempos gramaticales. Está claro. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo utilizamos y cómo diferenciamos el uso de los tiempos gramaticales en inglés. Una vez aprendidos de manera individual, es bueno confrontarlos, compararlos, ¿no? Obviamente, en primer lugar, por la estructuración gramatical, que a todas luces y a simple vista es diferente. ¿Ok? Y en el fondo transmiten ideas completamente distintas también. Y allí hay que tener bastante cuidado, sobre todo, en el uso, lo que queremos expresar, cuando queremos interpretar o entender lo que se lee. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta estas características de la gramática del presente simple y del presente continuo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, hemos visto al presente simple y del presente continuo ya confrontados en un verso, ¿no? Y ya sabemos la razón por qué el idioma inglés hace esto en sus estructuraciones gramaticales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a... Háganos ejercicios. Bueno, ahí ustedes tienen en su plataforma, en su intranet, ¿no? Un bloque, una primera parte de la teoría, no teórica. Quiero que lo revisen, lo repasen. También hay más ejemplos de lo que les he explicado, ¿no? Como también de estudio, de repaso, para que puedan... Un diccionario también ayuda bastante y practica el vocabulario. Y adicionalmente, hay ejercicios, ¿no? Tipo examen de admisión que también les sirve mucho para poder practicar y trabajar lo que hemos revisado el día de hoy con respecto a la gramática. Ok, jóvenes, hagan los ejercicios, sigan practicando, ¿ok? Lean bastante también, ¿no? Hagan sus tareas y estudien bastante. Ok, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!